Hola, buenos días, mi nombre es Carlos Campos y estoy muy agradecido por tener a mi esposa conmigo. Hicimos el proceso en Hermandad Mexicana y el proceso salió muy rápido y eso me da satisfacción, el buen servicio que están brindando a la comunidad latina, en especial salvadoreños. Y bueno, queremos también dar gracias a Dios porque ya el proceso de los hijos también ya están próximos para emigrar. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias. Bueno, gracias. Mi nombre es María Luisa Carvalho, pues mi esposo hizo la petición a través de Hermandad Mexicana y les estamos muy agradecidos porque un año pues salió el proceso y nos ha salido bien, ya tengo un año de estar acá, así que recomiendo a todas las personas que pues puedan acercarse, ¿verdad?, agilizar sus papeles a través de Hermandad Mexicana y pues que el Señor les bendiga.